Bueno, pues esto surge dentro del plan de dinamización turística comarcal, pues nos pusimos a trabajar para ver de qué manera se podía atraer la atención de los visitantes, de las personas que circulan por las carreteras nacionales, pues aprovechando rincones de la población que estuvieran ubicados de manera especial y que se pudiera llamar la atención de, como os digo, de las personas que pasaran por allí con los vehículos. Pues una secretaria o una persona del ayuntamiento nos mandó un poco las bases, nos dio un poco una orientación de lo que querían, aparte de lo que ponían las bases y a partir de eso pues trabajamos nuestras ideas y presentamos tal cual el proyecto. Sí, Buñuel, sí conocíamos un poquito de la obra y demás y ya fue una excusa perfecta el concurso para estudiar un poquito más de su historia. Esto es un poco distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados por el formato que es gigante. Es la primera vez que trabajamos con grúa, habíamos hecho cosas grandes, pero siempre con los pies en el suelo o en una escalera como máximo, pero bueno, ha sido interesante conocer esta forma de trabajar. Mi gratitud, mi gratitud a la comarca, al plan de dinamización turística por haber planteado la idea, que me parece una idea genial desde el principio y también quiero felicitar y agradecer el trabajo magnífico de los creadores que ganaron el concurso. El ayuntamiento, cuando firmamos el convenio con la comarca, decidimos convocar un concurso internacional. Sabéis que aquí en Calanda tenemos vocación y vamos, hablando de Luis Buñuel, pues Luis Buñuel es muy universal, muy internacional. En este caso, los participantes fueron todos españoles, pero de bastantes puntos de nuestra geografía y concretamente los ganaderos que han venido de Jaén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!